Oh, Dios mío, ¿qué es esta delicia? Bueno, yo... Es espectacular, hijo. ¿Qué? Ese es mi hijo. Has heredado el talento culinario de los Montalbán. Acabo de enterarme de algo de la pituca de enfrente. Trae mala suerte. Bueno, pensándolo bien puede ser, abuelo, porque desde que nos conocimos, primero la embarrada, después perdió su chamba, ahí la estafada que le metieron que tuvo que devolver un montón de billetes. Señorita Lecia, hágame caso. Deje la administración y sea feliz. De eso se trata la vida. Gracias, Peter McKay. Mi mujer me votó de la casa. Ay, lo siento mucho. A veces uno hace muchas cosas por el bienestar de la familia. Y bueno, yo ahora extraño a mi machita. ¿A quién puedo sacar de las nuevas lomas esta vez? Ya sé quién. Él es fácil. Yo sé qué pie cojea. Usted es una mujer que tiene un corazón de oro. Ojalá mi esposa hubiera tenido un corazón como el suyo. Pero nunca me dio otra oportunidad. Por Dios, yo no la hubiera decepcionado. ¿Cómo se llama usted? Kiko. ¿Coki? No, Kiko. A mí no me interesa que sepa que fui yo. Solamente la quiero ver alegre. Ya no quiero que esté triste. Le invito. Para que se alegre un poquito. Justo lo que me gusta. Gracias. Que le vaya bien, señor Kiko. Muchas gracias, Madrecita Santa. Hasta luego. Que Dios la bendiga. Gracias. ¿Cómo te fue, compadre? Bien. Hice todo lo que ustedes me dijeron. Bien. ¿Cómo es, pues? Acá tienes. Ya. Vete rápido antes que nos vean juntos. ¿Funcionará? Ojalá, hermano, porque quiero volver a comer rico. Ay, pobre tipo. ¿Será que Koki está en camino de...? Koki, ¿eres tú? ¿Karo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Como, 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 tres años. ¿Pero qué le pasó a tus dientes? Ah, uno lo perdí, otro lo vendí. Ay, ¿estás bien? Karo, yo, mira, te juro que no fue tu culpa. Yo me porté mal y ahora estoy pagando por todo lo que hice, pero todo lo que hice, todo lo que hice fue por nosotros. Por favor, tienen que creer. Koki, ¿estás bien? Más bien, no tendrás cinco soles por ahí que me he tomado desayuno. ¡Basta, Karo! Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya deja de pensar en ese mentiroso. Pobrecito. Debe estar pasando frío. Ay, ¿por qué seré así? Oye, Pepitito deben saber dónde lo puedo encontrar. Maestrito, ¿cuánto acá hasta la avenida nomás? Oye, a ti no te llevo ni te traigo, eh. Uy, entonces ya no te cuento lo que Fernanda le dijo a Francesca. ¿Cómo dijiste? Ahí sí, ¿no? Háblame. ¿Qué sabes de mi Fernandita? A ver, mis amores, ¿qué quieren de tomar? Dos cervecitas nomás. Perfecto. ¿Y por aquí? No, gracias. Uy, no, cuidado, cuidado, cuidado. No, no, te ven, está bien. No, no pasa nada, tranquilo. Muy bien. Fernanda llamó. ¿Y sabes si pregunta por mí? Siempre pregunta por ti. ¿Cómo que siempre? Bueno, cada vez que llama, pregunta cómo estás, si hemos hablado contigo, si sabemos algo de ti. ¿Tú estás seguro de lo que estás hablando? Que me estás bromeando, que... No, 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 ¿por qué te bromearía? ¿Por qué te mentiría? Ajá. ¿Solo porque me caes mal tú y toda tu familia de invasores? No, yo no soy así. Entonces, eh... ¿Se preocupa todavía por mí? Ajá. Cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más sabes, pe? Mira. Suelta, pe. Mira, yo no sé mucho ya, pero... Sí te puedo decir que llama casi todos los días. Y Francesca se encierra en su cuarto a hablar con ella. Y luego sale sollozando. Se nota que Fernanda no la está pasando bien en España. Seguramente, ¿no? Le debo estar haciendo falta yo. O sea, ella... Está sola por allá, ¿no? No conoce a nadie. Un país extranjero. No saber el idioma, eso... Explicado, ¿no? Está en España. ¡Claro! ¿Qué significa esto? No, 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 no. No es lo que tú crees. Oye, 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 oye. Perdón, Yamile. ¿Perdón? ¿Yamile? Ah, pero yo solamente me resbalé. Nada más. Charo, por favor. Acá no está pasando nada. ¿No? Yo pensando que pasabas hambre, frío, te traigo tu frazadita, tu chifoncito y me encuentro con eso... ¿Me trajiste chifoncito? No me cambies de tema. Ya. Coquín. ¿Tú tienes algo con esta mujer? Ah, me llamo Yamile. Estoy hablando con él. No vas a negar lo que mis ojos acaban de ver. ¡Charo, yo no! Bueno, sí, ella y yo tenemos algo. Bueno, tienes razón. Ella debe estar sintiéndose muy sola. ¿Y sabes si sigue teniendo el mismo número? ¿Qué tal si yo la llamo y le digo que la perdono? De repente ella se anima y regresa. ¿Sí o no? Espera, espera, espera. ¿Tú qué dices? ¿Tú pedirle... ¿Tú perdonarla a ella? Claro, bueno, o sea, por haberme dejado acá, abandonada tanto tiempo, ¿no? Pero ella tiene que saber que yo no le guardo rencor. Si yo le digo que no le guardo rencor, que yo la perdono de repente esa misma ya puede... Espera, espera, espera. Espera, espera, papacito. Reflexiona, reflexiona un poquito, ¿sí? Las mujeres son orgullosas. Tú tienes que pedirle perdón a ella. Tú tienes que ir a buscarla. ¿Pero cómo voy para allá, oye, si está lejos? Joel, tienes que luchar por su amor. ¡Es! ¡Suscríbete al canal!